hola qué tal buenos días buenas tardes amigos y seguidores de la página de monstruo blog el día de hoy nos encontramos en san sebastián cuatlán en la parcela el arenal y vinimos a conocer lo que es el proceso del café miren qué hermosa y bonita vista paisaje tenemos en este lugar pero pues los dejo con mi amigo artemio quien nos va a explicar un poco sobre el proceso del café buenos días a los seguidores de aquí del canal de nuestro blog estamos aquí en la comunidad de san sebastián cuatlán en un rancho a una altura de 1.750 metros a nivel del mar la parcela el arenal más que nada este vídeo es para darles a conocer a mostrarles la planta que nosotros cultivamos que es el café árboles de cafetos de variedades que son únicas que son muy escasas hoy en día hoy en día estamos compitiendo con la variedades mejoradas que están entrando pues aquí en mis manos tengo a la planta típica nosotros aquí en la región la conocemos como la criolla como pueden ustedes observar tenemos una planta que no es muy productiva que no te ofrece cantidad de frutos que son unos cuantos frutos que te ofrecen pero eso sí una calidad un aroma sabroso que te da en tasa claro dependiendo del cuidado del proceso que tenemos de poscosecha son variedades únicas de la típica vamos a hablar de variedad típica borbón mundo nuevo estamos cultivando en esta parcela vamos a ir realizando tomas que son son variedades que se cultivan bajo sombra el fin de todo esto es para seguir este luchando preservando este tipo de plantas que nos ayudan a cuidar nuestro planeta nuestro ecosistema que son variedades bajo sombra que no necesitamos talar árboles para que nuestra planta tenga vida nos estamos enfrentando a primero y a medida de que vas interesándote en un trabajo le vas aprendiendo y no tienes no hay término de aprendizaje decía mi abuelo dice mi padre en la vida nunca terminas de aprender y es lo que sucede aquí en el rancho bienvenidos y ojalá les guste este vídeo aquí en mis manos tengo una variedad de mundo nuevo tenemos también borbones el borbón rosado pero vean qué preciosura de plantas tenemos aquí en las sierras de oaxaca una forma de cultivarlos es bajo sombra para así obtener cafés únicos cafés de calidad les voy a explicar un poquito hace años cuando nos atacó el huracán paulina la mayoría de los productores nos desesperamos pero que te trae malos tiempos también te trae aprendizaje dicen por ahí no y nosotros aprendimos de plantas de seleccionar el tipo de sombra de nuestros árboles esta planta ahorita se ve con vida como les decía no nos da grandes rendimientos en cantidad y en calidad pero para que esto se logre nos ayuda a cuidar nuestro planeta nuestro ecosistema que mucho nos da para nosotros hay árboles de sombra como este que les voy a mostrar nosotros los conocemos como árboles de cuiles árboles de jote hay diferentes formas que lo conocemos nosotros los conocemos como el cuir esto nos da una hojarasca esto se convierte en abono que le da nutrientes a la tierra para obtener este tipo de árboles este tipo de plantas y este tipo de trabajo muy agradable bajo sombra trabajar el café para nosotros se está convirtiendo en un es una forma de vida que lo traen desde nuestros abuelos mis papás yo soy la tercera generación que está haciendo esta esta labor tan bonita tan agradable bajo sombra vamos a avanzar un poquito hacia acá les decía es muy importante seleccionar la sombra para nosotros tenemos aquí este árbol de cuir y como en la vida todo tiene un ciclo si yo les digo que este árbol en unos años más en un par de años más va a ser sacrificado voy a recibir malos comentarios digamos porque tratamos de cuidar nuestro planeta no lo que no queremos es seguir talando árboles tratamos de cuidar este maravilloso planeta que dios nos regaló pero este ya tiene un árbol que lo va a suplir que lo va a suplir es este y ya está de buen tamaño no afectamos al planeta como les vuelvo a repetir y nuestras plantas no se estresan siguen estando bajo sombra una sombra muy agradable todos estos árboles de sombra que ustedes ven son árboles plantados que vimos seleccionando y 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 seguimos aquí con el amigo el monstruo blog siguiendo explicando el trabajo que nosotros realizamos con muchas ganas ahora aquí es el proceso de desculpado y desintoxicación que tenemos pues nosotros los trabajadores aquí nosotros los que tenemos la parcela también trabajamos con el mismo tema de que no tenemos un buen mercado pero bueno es otro otro tema que vamos a abordar más adelante llegamos con nuestro costalito de alrededor de 50 kilos algunas estamos por ahí que nos como aquí nuestro amigo tenemos que caminar en veredas cargando 50 kilos llegamos aquí en el tanque tanques donde nosotros desinfectamos la cereza con agua lo desvanamos para así pasarlo a nuestra desculpadora de café se les presenta que la tenemos mucha gente ya no es nuevo esto del café esta es la máquina de desculpadora de café y que ahorita vamos a mostrarle cómo desculpamos nuestro café ahorita por el tiempo también luchamos con él con el clima tenemos nuestro café en una duración perfecta pero nos cayó una lluvia y eso hace que nuestro café como se seque pero no es un café pasado es un café bueno todavía uno de excelente calidad vamos a pasar al proceso de desculpadora de elección vamos a desval jurídica vamos a desvalar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.